Nos reunimos esta tarde aquí en la Real Academia de Ciencias para hablar de las moléculas de la visión. Pienso que hablar de la visión en la Real Academia de Ciencias es algo bastante lógico, puesto que el órgano de la visión, el ojo, aparece en nuestro escudo. Bueno, ciertamente cuando este escudo se diseñó mediado del siglo XIX, los conocimientos sobre la visión se limitaban a unos cuantos datos anatómicos y no se tenía ni mucho menos noticia, no se podía ni siquiera atisbar a dónde iba a llegar el conocimiento sobre este proceso que, como decía nuestro presidente, se trata de un proceso sumamente importante para el hombre y para toda la vida animal y además un proceso atractivo desde el punto de vista científico. El hombre siempre se ha interrogado cómo es posible que la visión tenga lugar. Quizá lo que ocurre es que hasta hace relativamente poco tiempo, digamos, hasta la mitad del siglo XX, cuando se intentaba hablar del mecanismo de la visión, indefectiblemente se caía en algo muy sencillo, que es la comparación entre el ojo y una cámara fotográfica. Más o menos todo el mundo sabe cómo funciona una cámara fotográfica, cómo a través del objetivo, graduando la luz por el diafragma, la imagen se proyecta sobre una placa fotográfica que queda impresionada por un proceso químico bien conocido ya en el principio del siglo XX. Y por analogía se decía, bueno, el ojo funciona más o menos de la misma manera. Hay también una lente que es el cristalino, hay un diafragma que es el iris, la imagen se proyecta sobre la retina y eso da lugar a la visión. Pero claro, el conocimiento de ese proceso desde un punto de vista mecanístico distaba muchísimo, muchísimo de ser satisfactorio. Ahora, mediado el siglo XX, la biología molecular es una forma de entender la biología que pretende explicar todos los procesos biológicos en términos de la naturaleza y de los cambios que sufren las moléculas que los componen. Esto es así porque, como decía Hinshelwood, premio Nobel de Química en 1956, con la sola excepción de lo espiritual, todos los procesos vitales tienen una base material y son, en parte, biología molecular. La visión no se escapa, por supuesto, de este razonamiento y tiene también una base material y, por consiguiente, cae dentro del ámbito de estudio de la biología molecular. La biología molecular es una forma, como he dicho antes, una forma de estudiar la biología que no desprecia los otros niveles de acceso que tenemos a los procesos biológicos. Y, por consiguiente, en esta charla yo voy a comenzar hablando de algunos aspectos anatómicos, recordando, más bien, que serán necesarios para centrar el tema en el que iremos hablando de las células fotorreceptoras, ahí aparecerán las moléculas que intervienen en el proceso de la visión, cómo la luz se convierte en una señal que es transmitida al cerebro, cómo se produce la visión del color. Y, en último lugar, a modo de apéndice, como una cosa curiosa, veremos algunos aspectos que distinguen la visión de los animales de la visión humana. Por empezar, lógicamente, por el principio, anatomía del ojo humano. Como les decía antes, ya desde tiempos muy remotos, los aspectos anatómicos del ojo han sido muy estudiados. La imagen que a continuación les proyecto es una imagen de uno de los libros que tenemos en la biblioteca histórica de esta Real Academia. Un libro de Juan de Valverde de Amusco, mediado el siglo XVI, en el que habla, como pueden ver ahí, de los ojos, e incluye un dibujo muy sencillo, pero bastante exacto, de lo que es el ojo humano. Pero vamos a pasar a una imagen un poco más actual, aunque todavía de forma esquemática, para recordarles algunos aspectos, muy sucintamente, algunos aspectos de la anatomía del ojo humano que vamos a necesitar para comprender el funcionamiento a nivel molecular. La luz penetra en el ojo a través de la córnea, que tiene ya una primera función de lente. Es una lente convergente que ya produce el primer enfoque de los rayos de luz, aunque el enfoque definitivo viene producido por el cristalino, que lo tenemos ahí, que ya enfoca, es distendible, de manera que puede acomodarse para la visión lejana y la visión cercana, y enfoca la luz sobre la retina, que es esta lámina que recubre el globo ocular en su interior, aquí representada en gris. Dentro de la retina hay una zona central denominada la fóbea, por su aspecto de cávida, sobre la cual tendremos ocasión de hablar un poco más tarde. La parte más externa del globo ocular está formada por la esclerótica, que es una estructura muy resistente, tanto es así que en ella es donde están anclados los músculos, que dan lugar al movimiento del globo ocular, músculos que, a título de curiosidad, algunos tienen como una especie de polea para permitir un movimiento oblicuo. Y entre la esclerótica y la retina se encuentra acoroides, sobre la cual también tendremos ocasión de hablar un poquito más adelante. Visto, esta es la imagen que ve un oftalmólogo cuando nos examina el ojo, esta es la imagen de la retina, tal como se puede ver directamente. Ahí está la fóbea, que tiene aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro, el conjunto del globo ocular, que no es perfectamente una esfera, pero se aproxima bastante, tiene un diámetro comprendido entre los 23 y los 24 milímetros. La fóbea es una parte muy pequeña, 3 milímetros. Ahí es donde se encuentra la salida del nervio óptico, de la cual hablaremos más tarde. Aquí vemos en sección el globo ocular, en el que se puede distinguir que el eje visual no coincide con el eje geométrico del ojo, el eje visual sería la dirección en la cual la visión es más perfecta, cuando nosotros miramos en objeto la luz penetra a lo largo de ese eje visual y va a parar precisamente a la fóbea, que como veremos es la región de la retina en donde hay una mayor sensibilidad para la captura de las imágenes. La retina. La retina está formada por 10 capas. Esta es una imagen al microscopio óptico de la retina. Para lo que nos va a ocupar, veremos la retina en esquema de esta manera. Un esquema que aquí a la derecha aparece el dibujo que hizo Santiago Ramón y Cajal hace más de un siglo y que efectivamente describió perfectamente desde un punto de vista anatómico la estructura de la retina humana. Aquí tenemos otra vez esta imagen que representa la retina. Está en una orientación distinta de la anterior. La luz penetra por aquí abajo, atraviesa toda una serie de capas de células y esas células de ahí arriba, curiosamente, las más alejadas de la trayectoria de la luz en la retina, son precisamente las células fotorreceptoras, es decir, las células que son sensibles a la luz, las células que van a captar la luz, que es el proceso que vamos a comenzar a descifrar desde un punto de vista lo más molecular posible. Células fotorreceptoras. En esta imagen tenemos otra vez el corte de la retina. Esta parte de aquí arriba son las células fotorreceptoras que tienen una región integrada en esta matriz y otra parte que se proyecta hacia afuera. Aquí lo vemos de una forma más clara. Estas son las células fotorreceptoras. Tienen una parte que está integrada en esa matriz y que no se ve en esta imagen microscopio electrónico de barrido y una parte externa, se llama precisamente así segmento externo, que es perfectamente accesible a la observación con esta técnica del microscopio electrónico de barrido. Artificialmente se han coloreado estas células en verde y en azul para distinguir que hay dos tipos de células de las cuales iremos hablando a lo largo de esta charla. En verde son las células que se denominan los bastones. En azul las que se denominan los conos. El nombre es simplemente ilustrativo de la forma que tienen. Los bastones tienen especialmente en su segmento externo un aspecto totalmente cilíndrico como un bastón mientras que los conos pues tienen ese aspecto puntiagudo que les hace semejar esa figura geométrica del cono. De momento vamos a limitarnos a los bastones y la estructura de los bastones consta como les decía antes de ese segmento externo y de un segmento interno. En el segmento interno pues tenemos gran parte de los orgánulos subcelulares comunes a todas las células pero es el segmento externo en el que va a tener lugar la captación de la luz y el que tiene una estructura más característica y más importante de reseñar aquí. De entrada se observa que hay una serie de discos apilados con sus transversales al eje del bastón en un número muy elevado mucho más elevado de lo que aparece aquí de hecho un bastón tiene por término medio 800 discos y estos discos vamos a verlos ahora al microscopio electrónico aparecen como una serie de láminas de bolsas aplastadas de membrana se imaginan ustedes una bolsa de plástico que la aplastáramos estuviera cerrada pues más o menos ese es el aspecto del disco con la membrana que limitaría la bolsa por arriba y por abajo me permito recordarles que la estructura de las membranas biológicas es una estructura complicada en la que la base es una capa lipídica apolar impermeable a las sustancias iónicas por ejemplo a las sustancias positivamente o negativamente cargadas esta sería lo que aparece aquí en amarillo con esas esferitas azules limitando sería la bicapa lipídica base de la membrana y esas membranas contienen además numerosas proteínas proteínas que aparecen aquí algunas de ellas están simplemente ancladas en la membrana como esta que aparece como el número 4 otras atraviesan la membrana de parte a parte y algunas como esta que está aquí marcada como el número 2 atraviesan la membrana de parte a parte varias veces con una estructura que para los que estén familiarizados con la organización estructural de las proteínas se denomina hélice alfa hélice porque tiene ese aspecto helicoidal que sirve para atravesar la membrana bien pues en el caso de estos discos de membrana tendríamos ahí esta línea azul representaría la base de lípidos que constituye el límite de permeabilidad de la membrana y las proteínas que tiene incrustadas aparecen aquí vamos a fijarnos en el detalle de una de ellas y aquí la tenemos esta es una proteína esencial para la captura de la luz para todo el proceso de la visión esta molécula que tenemos aquí que atraviesa siete veces la membrana tiene siete hélices y va como como si fueran las puntadas de un hilo al coser atravesando una tela pues hasta siete veces atraviesa la molécula la estructura proteica atraviesa la membrana esta molécula es la que se denomina rhodopsina hay cien millones de moléculas de rhodopsina en un bastón les decía antes que hay ochocientos discos aproximadamente bueno pues cada uno de los discos está tan densamente poblado de moléculas de rhodopsina que el número total de estas moléculas llega a estar próximo como les digo a los cien millones la rhodopsina aquí la vamos a ver con un poquito más de detalle con sus siete hélices pertenece a una familia de proteínas de membrana que algunos un poco de forma en broma la han llamado los siete magníficos porque son proteínas que tienen estos siete segmentos en hélice atravesando la membrana pero la rhodopsina tiene unas peculiaridades muy importantes dentro de esta familia por sus características de captación de la luz la captación de la luz se debe no a la proteína en sí sino no a los aminoácidos todos ustedes saben que las proteínas están compuestas por aminoácidos no son los aminoácidos los que confieren a la rhodopsina la posibilidad de captar la luz sino una molécula no aminoacídica que la vemos ahí y luego nos fijaremos un poco en detalle ahí se ve en rojo que es la que se denomina el 11 cis retinal yo siempre suelo decir un poco en broma que los químicos nos sentimos como desnudos si no ponemos en una charla una fórmula bueno pues aquí tienen la fórmula tendremos ocasión de haber alguna más pero no se preocupen los que no sean químicos que no van a abundar las fórmulas en esta charla pero aquí tenemos esta molécula que yo creo que se merece el que la distingamos el retinal el 11 cis retinal lo de cis esa ese prefijo viene de que la molécula tiene numerosos dobles enlaces como ven ahí y en los dobles enlaces caben dos posibilidades la disposición que se llama en cis del mismo lado o en trans del lado contrario por ejemplo en este doble enlace los otros dos extremos de la cadena fíjense que uno va para abajo y otro para arriba se dice que este doble enlace presenta la isomería trans este también es trans pero este que es precisamente el que hace el número 11 en la numeración que se da a la molécula los dos restos de la cadena este y este caen del mismo lado por eso se dice cis retinal bueno el cis retinal está unido covalentemente a la molécula de rhodopsina a través de este extremo que tenemos ahí en esta figura vemos esto estaría visto desde abajo de la izquierda vemos como la molécula del 11 cis retinal encaja perfectamente en un hueco que dejan cuatro de las siete hélices y interacciona aparte de unirse covalentemente por el extremo que antes le señalaba interacciona de forma no covalente con distintos aminoácidos de la proteína formando una unión extraordinariamente estable pues bien el 11 cis retinal un compuesto derivado de la vitamina A y dicho sea de paso por eso tiene la vitamina A una importancia muy grande para la visión y la carencia de vitamina A esta vitaminosis puede provocar trastornos en la visión pues el 11 cis retinal es la molécula responsable de la captación de la luz cuando incide luz sobre esta molécula 11 cis retinal se produce una reacción de isomerización el doble enlace 11 que está en la disposición cis pasa a estar en trans del 11 cis retinal pasamos a lo que se suele decir el todo trans retinal todos los dobles enlaces están en esa conformación trans no es una reacción sencilla a veces se dice bueno es una rotación no 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 es una rotación porque en química se sabe que los dobles enlaces no admiten libertad de rotación se trata de una reacción relativamente complicada que exige una disrupción del doble enlace el giro y la vuelta a formar del doble enlace con todo a pesar de ser una reacción complicada transcurre en un en tiempo de pico segundos se trata de una reacción extraordinariamente rápida y que da lugar a esta a este isómero transretinal basta un fotón para que esta reacción se produzca pero en la oscuridad es imposible producirse se trata de una reacción fotoquímica en cuyo mecanismo no vamos a entrar porque se haría demasiado largo todo el proceso lo que sí vamos a recordar es lo que les decía hace un momento que al incidir la luz sobre la rhodopsina que contiene el 11 cisretinal en un tiempo de pico segundos el cisretinal se convierte en todo transretinal y la molécula resultante se llama vatorrhodopsina se le pone ese prefijo para decir que ha cambiado algo de momento lo único que ha cambiado es la forma del retinal pero esto implica algo muy importante el cisretinal que encajaba perfectamente en ese hueco entre las hélices al convertirse en transretinal con una disposición rectilínea de su molécula ya no encaja tan perfectamente y esto va a propiciar la aparición de toda una serie de cambios estructurales en la molécula de rhodopsina que pasa de ser vatorrhodopsina a lo que se llama lumirhodopsina el retinal sigue estando en esa disposición trans al retinal ya hasta lo que veremos más tarde no le pasa nada pero todo esto va pasando en la parte peptídica en la parte compuesta por aminoácidos de la molécula de proteína se trata de una serie de transiciones conformacionales más lentas que esa isomerización del retinal por ejemplo el paso de vatorrhodopsina a lumirhodopsina tiene lugar ya en un tiempo de nanosegundos 10 a menos 9 segundos más lento todavía es la transición siguiente de lumirhodopsina a metarhodopsina 1 que tiene lugar en un tiempo del orden de los microsegundos 10 a menos 6 segundos y más lenta todavía en un tiempo de milisegundos es el paso de metarhodopsina 1 a metarhodopsina 2 esta metarhodopsina 2 es lo que podremos llamar rhodopsina activada todo esto es lo que ha provocado la luz y a partir de aquí se produce una disociación el enlace covalente que unía el retinal con la parte proteica se rompe se separa el todo transretinal de la parte peptídica que ya se denomina se denomina opsina y en ya fuera de los bastones esto ocurre estos procesos que estamos viendo ahí a la derecha estos procesos de que el transretinal se reduce a retinol se vuelve a oxidar a retinal pero ya otra vez en cis todo esto ocurre en unas células que están en la parte más externa en la capa más externa de la retina que es lo que se suele denominar el epitelio pigmentado de la retina y en esas células también el once cisretinal se vuelve a unir a la opsina para regenerar la rhodopsina este es un proceso lento dura varios segundos quizá ustedes se preguntan si esta parte del proceso es tan lenta el ojo una vez que ha captado la luz no está dispuesto a captarla hasta varios segundos más tarde momento les recuerdo que un solo bastón tiene 100 millones de moléculas de rhodopsina y esto es lo que ocurre con una molécula de rhodopsina el resto de moléculas sobre las que no haya incidido un fotón quedan intactas y dispuestas para recibir otro impulso luminoso y realizar todo este ciclo de operaciones inmediatamente este es el mecanismo químico que tiene lugar como consecuencia de la incidencia de la luz bien de momento vamos a quedarnos aquí en las células fotorreceptoras lo que ha pasado es que la incidencia de la luz ha provocado un cambio de estructura de la rhodopsina hemos pasado de la rhodopsina normal la que se encuentra en los bastones en la oscuridad a una rhodopsina activada o metarhodopsina 2 ahora tenemos que decir bueno y esa señal como se convierte en un impulso nervioso que llegue que lleve al cerebro la información de que en tal lugar de la retina se ha captado luz pues para eso tenemos que comprender lo que ha pasado en realidad en la estructura de la rhodopsina la rhodopsina veíamos antes se encuentra en esas membranas de los discos esta sería la hacia arriba la cara que mira al exterior del disco al citoplasma y hacia abajo la parte de la molécula que asoma hacia el espacio intradiscal aquí no está representada la capa lipídica de la membrana pero imagínense que vendría más o menos por aquí el límite superior por aquí el límite inferior esta parte de la molécula asoma al interior del espacio intradiscal esta otra parte de la molécula asoma hacia el exterior del disco hacia aquí arriba bueno pues fíjense que es precisamente en esa zona de la molécula donde se ha producido el cambio más importante como consecuencia de la isomerización del retinal y de todos los procesos que hemos visto en la figura anterior fíjense como la cara la parte de la molécula que asoma hacia fuera es la que ha sufrido un cambio estructural más profundo y este cambio estructural va a ser determinante en la conversión de la luz en un impulso nervioso no tenemos más remedio que volver a poner unas fórmulas son algunas moléculas que van a intervenir decisivamente en este proceso entre ellas está el GTP un nucleótido que tiene tres fosfatos unidos de ahí viene lo de TP trifosfato que sufre una reacción mediante la cual puede perder uno de los fosfatos y convertirse en el GDP que solamente tiene dos fosfatos guanosín difosfato el GTP puede sufrir otra reacción que es la de perder de golpe dos fosfatos los dos que están aquí en verde que se eliminan en forma de una molécula inorgánica de pirofosfato y este único fosfato que va a quedar además de estar unido a este carbono pasa a unirse también ahí abajo entonces aparece una estructura cíclica y esta molécula es la que se denomina el GMP cíclico MP monofosfato cíclico que por acción de una enzima denominada fosfodiesterasa puede abrirse el ciclo y convertirse simplemente en el GMP guanosin monofosfato bueno una vez vistas las fórmulas nos olvidamos de ellas y nos vamos a quedar simplemente con las siglas lo que a mí me interesa que recordemos es que el GTP puede convertirse en GDP por una acción hidrolítica pero que el GTP también puede convertirse por la guanilato ciclasa en GMP cíclico el cual a su vez mediante la fosfodiesterasa puede dar lugar a GMP sin más estas son las únicas reacciones que vamos a tener que tener presentes para comprender lo que viene ahora y vamos a tener que tener presente pues una cuestión también relacionada con la estructura de los bastones no la he mencionado hasta ahora pero alrededor los bastones están rodeados como todas las células por una membrana plasmática vamos a fijarnos ahora en un segmento de esa membrana en la oscuridad cuando no ha incidido la luz sobre el bastón esa membrana tiene una gran cantidad de canales que permiten la entrada en la célula de iones calcio y de iones sodio esos canales están en la oscuridad abiertos y están abiertos gracias a que están interaccionando con el GMP cíclico esa molécula que acabamos de ver en la figura anterior el GMP cíclico estaría representado en esta figura por esas elipses rojas mientras el GMP cíclico está unido a estos canales los canales se mantienen abiertos y el calcio y el sodio están entrando en el interior de la célula tienen que tener en cuenta que como veremos un poquito más tarde el sodio es un ion mucho más abundante en el exterior de las células que en su interior y entonces si se abre una compuerta y permite la entrada pues entra libremente consecuencia de esa entrada iónica es que hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula a pesar de que están entrando cationes cargas positivas el interior de la célula sigue siendo negativo la diferencia de potencial es del orden de menos 30 milivoltios la razón es que aparte de estos canales existen en los bastones como en todas las células unas estructuras se llaman las bombas de sodio y potasio que están bombeando continuamente sodio hacia el exterior potasio hacia el interior pero como bombean tres sodios por cada dos potasios que entran siempre van aumentando la carga negativa en el interior de la célula la carga negativa en el interior de los bastones en la oscuridad supone una diferencia potencial de menos 30 milivoltios lo que viene a continuación se lo debemos fundamentalmente a estos dos autores Lefkowitz y Kovilka que precisamente han recibido el último premio Nobel de química el otoño pasado por sus investigaciones en las denominadas proteínas G en este mismo lugar el profesor Federico Mayor Menéndez pronunció una conferencia hace un mes sobre el alcance de los descubrimientos de estos investigadores nos basta ahora decir que las proteínas G cuyo mecanismo fue descubierto fundamentalmente gracias a la actuación de estos dos autores y sus grupos las proteínas G son unas proteínas que deben ese nombre de G a su capacidad de interaccionar con dos de los protagonistas que hemos visto antes el GTP y el GDP estas proteínas están unidas superficialmente a las membranas y constan de tres subunidades la alfa la beta y la gamma pueden unir tanto GDP como GTP mientras tienen unido el GDP cosa que figura aquí a la izquierda las tres subunidades de la proteína la alfa la beta y la gamma se encuentran unidas pero si entra GDP y sale entra GTP y sale GDP si entra uno tiene que salir el otro porque ocupa en el mismo sitio cuando entra GTP y sale GDP se produce una disociación de este complejo de la proteína G de manera que la subunidad alfa cambia de estructura y se separa de las otras dos vale me dirán que tienen que ver las proteínas G con lo que estamos hablando pues tiene que ver que precisamente en la parte externa de la rhodopsina puede interaccionar una proteína G una de estas proteínas G que en este caso concreto recibe el nombre de transducina y que es capaz de interaccionar a través de su subunidad alfa con la rhodopsina si se acuerdan hace un momento les he comentado que cuando el GDP es sustituido por GTP la subunidad alfa cambia de forma bueno pues esta es la estructura que tiene la transducina cuando tiene unido GDP que es eso que vemos ahí en azul cuando tiene unido GDP la transducina está interaccionando con la parte exterior de la rhodopsina para no tener que repetir esta figura complicada la transducina la vamos a representar en las figuras siguientes de esta manera y ahora vamos a ver ya el conjunto de toda esta historia conjunto de toda esta historia es el siguiente esto sería una membrana de un disco esta molécula verde que la atraviesa de parte a parte sería la rhodopsina con sus siete hélices que van de parte a parte esta molécula que vemos aquí es esa proteína G especial de los discos que llamamos la transducina y esto que vemos ahí como PDE es la fosfodiesterasa la enzima que es capaz de convertir el GMP cíclico en GMP simplemente si se acuerdan el GMP es la molécula que mantiene abiertos los canales por donde entra el sodio y el calcio al bastón esto es lo que ocurre en la oscuridad con la luz que ocurre con la luz ya hemos visto se produce un cambio en la rhodopsina la rhodopsina pasa a metarhodopsina 2 o rhodopsina activada se acuerdan lo que cambiaba fundamentalmente era la parte externa de la molécula de rhodopsina fíjense que esta parte externa es lo que ha cambiado esa parte externa era incapaz de interaccionar con la transducina en este estado estructural propio de la oscuridad pero en el estado estructural propio de la célula iluminada ya puede interaccionar la transducina a través de la subunidad alfa ha cambiado esto lo suficiente como para que se produzca el acoplamiento de la transducina a la proteína a la rhodopsina pero ahora viene el intercambio GTP GDP entra el GTP y sale el GDP y si se acuerdan como pasaba en todas las proteínas G al sustituirse el GDP por el GTP la subunidad alfa cambiaba de forma bueno este cambio de forma la hace incapaz de interaccionar con la rhodopsina se suelta además se disocia se disocia ese complejo y las subunidades gamma y beta se quedan por su lado ha cambiado de forma ya no es capaz de interaccionar con la rhodopsina pero ahora se ha hecho capaz de interaccionar con la fosfodiesterasa el resultado es que la subunidad alfa con GTP unido ahora interacciona con la fosfodiesterasa y esta interacción activa a la fosfodiesterasa la fosfodiesterasa que hasta ahora ha estado ahí en una situación expectante ahora ya es capaz de catalizar la degradación del GMP cíclico y esto ¿cuánto tiempo? pues lo está degradando GMP cíclico hasta que vuelva a entrar el GDP y sustituir al GTP y entonces volvemos otra vez a un estado en el que la fosfodiesterasa vuelve a ser inactiva la proteína la transducina se reasocia y se queda en disposición de interaccionar con la rhodopsina se queda en disposición de interaccionar con la rhodopsina y vuelve a interaccionar y a repetirse el ciclo y este ciclo que está produciendo la rotura del GMP cíclico se puede repetir hasta 500 veces entonces fíjense un fotón un único fotón que haya convertido la rhodopsina en metarhodopsina 2 puede provocar hasta la repetición de esta operación 500 veces claro esto supone que el GMP cíclico va a estar degradándose continuamente y su concentración va a caer prácticamente a cero con las consecuencias que vamos a ver dentro de un instante este ciclo no se mantiene perpetuamente sino que llega un momento en que por un mecanismo en el que no me voy a detener pero en el que intervienen unas proteínas que se denominan arrestinas del inglés arrest que significa parada pues se vuelve otra vez al estado inicial hasta que llega una nueva incidencia luminosa a un nuevo fotón y volvemos otra vez a empezar la historia pero si recapitulamos lo que hemos dicho hasta ahora nos lleva a concluir que cuando la luz incide sobre los bastones se produce una desaparición del GMP cíclico el GMP cíclico se acordarán era el que mantenía abiertos los canales de sodio y calcio cuando el GMP cíclico desaparece como consecuencia de la luz los canales se cierran si los canales se cierran deja de entrar calcio y sodio a la célula y como esa bomba de sodio y potasio sigue sacando tres sodios por cada dos potasios que mete el potencial va a hacerse más negativo y pasará de tener de ser tener una diferencia de potencial de menos 30 milivoltios a tenerlo de menos 70 entonces a nivel molecular a través de todo este complejísimo proceso lo que ha ocurrido es que la incidencia de un fotón en la retina ha provocado a través de esa isomerización del retinal de la cambio de conformación de la molécula de rhodopsina de la interacción con la transluciina de la activación de la fosfodiesterasa lo que ha provocado es simplemente una variación de la diferencia de potencial de la membrana del bastón variación de potencial que se transmite hasta esta terminal sináptica con las consecuencias que veremos enseguida bien los bastones la rhodopsina de los bastones absorben luz prácticamente en todo el espectro visible tienen un máximo de absorción centrado a 500 y pico nanómetros y el espectro visible va desde un poco menos de 400 hasta unos 700 más o menos es decir los bastones son capaces de absorber luz independientemente de cual sea su longitud de onda o dicho de otra manera independientemente de cual sea su color los bastones son ciegos al color se excitan por la luz pero lo mismo les da que sea luz roja luz verde o luz del color que sea los bastones no son capaces de distinguir colores la distinción del color es muy importante de ver un paisaje en blanco y negro a verlo en color o de ver una escena folclórica en blanco y negro a verla en color hay un abismo de diferencia la visión del color es algo muy importante y a que se debe la visión del color pues la visión del color se debe precisamente a los conos los bastones que son las células más abundantes de la retina son incapaces de distinguir los colores los conos no para lo que sigue e influye muchísimo la investigación de George Wald un austriaco afincado en Estados Unidos que recibió en 1967 el premio Nobel de medicina o fisiología por sus estudios precisamente en los procesos que tienen lugar para la discriminación de los colores entonces debe a que hay tres clases de conos hay unos conos capaces de absorber luz a baja longitud de onda en la zona del azul ese es el nombre que reciben estos conos por la inicial del inglés short de longitud de onda corta como es el azul hay otros conos que tienen un máximo de absorción a una longitud de onda media donde está el verde son los conos M verdes y otros que absorben luz preferentemente a una longitud de onda larga donde se encuentra el rojo son los conos rojos o simplemente L estos conos tienen una proteína muy similar a la rhodopsina aunque no se llama así se llama genéricamente fotopsina tiene una estructura parecidísima a la rhodopsina aquí tenemos comparada la estructura de la rhodopsina en gris y de la fotopsina de los conos azules en azul observen que no hay diferencias salvo ese lazo de ahí y ese poquito de aquí y aquí tenemos la comparación entre la estructura de la rhodopsina también en gris y las fotopsinas que presentes en los conos verdes y en los rojos muy poca diferencia entre los rojos y los verdes ninguna diferencia estructural hay algunas pocas diferencias en cuanto a los aminoácidos diferencias que afectan el entorno donde se une el retinal y eso hace que cambie la longitud de onda de absorción para que unos absorban en el verde otros en el rojo otros en el azul rojo verde y azul son los tres colores fundamentales combinando estos tres colores podemos ver cualquiera de los diez millones de colores que es capaz de distinguir el ojo humano es cuestión de combinarlos en distintas proporciones y entonces empezamos a entrever el fundamento de la visión en color cuando recibimos un impulso a una determinada longitud de onda se excitan en distinta medida los conos rojos azules y verdes y dependiendo de la intensidad de luz que reciban en cada una de esa longitud de onda al final va a resultar la captación de un color o de otro los conos se encuentran concentrados especialmente en la región de la fovea ahí a la derecha tenemos la distribución de los conos esta es la fovea ahí está densamente empaquetados ahí tenemos una imagen de la fovea en la que esos puntos son los conos se ven rojos azules o verdes hay más abundancia de conos rojos que de azules y de verdes pero vemos que ahí forman un mosaico de un empaquetamiento total la densidad de conos aquí representada por esta línea de puntos en función de la distancia en grados de ángulo a la fovea pues pueden ver como los conos se acumulan fundamentalmente en la fovea y son bastante escasos en el resto de la retina por el contrario los bastones están presentes en toda la retina y prácticamente no hay nada en la fovea en la fovea solamente hay conos además en la fovea como veíamos antes hay una hendidura que hace que las capas celulares que están entre la superficie de la retina y las células fotorreceptoras se aparten de manera que la luz incide directamente sobre los segmentos externos de los conos sin interferencia de una clase lo cual significa que la mayor agudeza visual se encuentra en la fovea cosa que todos tenemos experiencia aunque no nos demos cuenta de ello todos vemos mucho mejor de frente cuando miramos de frente la imagen está proyectándose sobre la fovea que cuando vemos como vulgarmente se dice con el rabillo del ojo cuando la imagen se está proyectando en regiones laterales de la retina donde hay menos conos y no olvidemos que los conos son los responsables de la visión en color en oscuridad o en luz muy difusa donde el color no importa no se observa tanta diferencia de la visión de frente o la visión lateral una comparación entre los conos y los bastones hay más bastones que conos pero los conos son capaces de captar la luz en tres longitudes de onda mientras que los bastones solamente captan luz monocromática los conos están centrados en la fovea y una propiedad muy importante los conos tienen un tiempo de adaptación muy inferior cuatro veces inferior a los bastones lo cual quiere decir que una vez que un cono ha quedado excitado por la luz está en condiciones de recibir el siguiente impulso mucho antes que un bastón la visión con los conos es mucho más perfecta que la visión con los bastones los bastones por el contrario responden con más sensibilidad a la luz un fotón puede inducir el transporte de hasta un millón de iones sodio por el mecanismo que hemos visto antes mientras que solamente en los conos se transportarían diez mil iones sodio los bastones son muchísimo más fotosensibles y son las células ideales para captación de luz difusa para ver en la oscuridad no en la oscuridad absoluta por supuesto aunque no veríamos nada pero sí con una luz de muy baja intensidad los bastones son capaces de captar luz de muy baja intensidad pero no distinguen colores los conos distinguen colores pero necesitan luz de mayor intensidad el impulso nervioso tiene que llegar al cerebro ahí tenemos las células fotorreceptoras que contactan esta es una de las imágenes que veíamos al principio contactan con otros tipos de células entre las cuales hay algunas ya que son típicas neuronas una neurona típica tiene un cuerpo celular a través de las dendritas reciben los impulsos lo transmiten mediante el axón hasta llegar a la terminal lo que les decía antes la existencia de esa bomba de sodio y potasio hace que la concentración intracelular de sodio sea mucho más baja que la extracelular mientras que ocurre lo contrario con el potasio hay una diferencia de concentración muy notable entre el potasio intracelular elevado y el extracelular que es muy bajo y esto va a jugar un papel muy importante en la transmisión del impulso nervioso desde la retina hasta el cerebro en líneas generales ¿cómo funciona esto? bueno pues tenemos aquí en que en todas las células en todos los axones de las células nerviosas en los axones de las neuronas hay unos canales de sodio pero estos canales a diferencia de los que hemos visto antes en los bastones que se abrían o cerraban como consecuencia de la unión del GMP cíclico estos canales se abren o se cierran en función de la diferencia de potencial cuando la membrana está polarizada es decir cuando hay una diferencia potencial de menos 70 milivoltios los canales están cerrados cuando la polarización disminuye cuando se hace más positivo el interior pues los canales se abren ahora estos canales que se abren muy rápidamente en respuesta a un estímulo tienen una propiedad y es que no están abiertos más allá de un milisegundo porque al cabo de un milisegundo estar abierto se cierran y no solamente se cierran sino que se quedan bloqueados y tardan pues alrededor de 5 milisegundos en volver a la situación original en estos momentos cuando la membrana está despolarizada es decir cuando se ha hecho más positivo el interior entran en funcionamiento otros canales que tienen los axones que son unos canales de potasio potasio representado en azul hemos visto que es más abundante en el interior de la célula que en el exterior cuando estos canales se abren lógicamente el potasio fluye desde el interior hacia el exterior y esto restablece la polarización de la membrana bueno vamos a verlo en esta imagen en la que representamos cómo varía el potencial de la membrana en función del tiempo mientras los canales de sodio están cerrados el potencial de membrana se mantiene bajo a menos 70 voltios ahí llega un impulso ya veremos que es eso de un impulso llega un impulso como consecuencia de ese impulso se abren los canales de sodio y al abrirse los canales de sodio van entrando iones sodio al interior va disminuyendo la carga negativa va haciéndose más positiva a medida que se hace más positiva llega un momento en que ya es lo suficientemente poco negativa como para que se abran más canales de sodio y entonces la avalancha de entrada de iones de sodio es tan alta que el potencial puede llegar a ser positivo pero un momento cuando y el potencial es positivo ocurren dos cosas primero que estos canales de sodio les decía no están abiertos más allá de un milisegundo los canales se cierran pero no solo se cierran sino que se bloquean y se quedan imposibles de ser abiertos por un espacio como de unos 5 milisegundos y al mismo tiempo se abren los canales de potasio al abrirse los canales de potasio hay un flujo de iones en sentido contrario y comienza otra vez a hacerse negativo el potencial siguen cerrados los canales de sodio y tienen que pasar varios milisegundos para que esos canales de sodio se vuelvan a abrir entonces esencial porque claro el impulso nervioso el impulso que se ha generado en los bastones o en los conos como consecuencia de ese intercambio de calcio y sodio se va a ir transmitiendo pero se va a transmitir unidireccionalmente por los axones hasta llegar al cerebro ¿por qué se transmite unidireccionalmente? bueno pues esta sería la situación inicial en reposo de un axón los canales de sodio están todos cerrados se ha producido a tiempo cero un impulso que permite la entrada de iones sodio comienza a despolarizarse la membrana esta despolarización hace que los canales por la influencia de esa variación de potencial se abran pero el que estaba abierto inicialmente queda bloqueado cuando entran estos iones sodio se difunden a lo largo del axón pero hacia la derecha ya no pueden abrir ese canal que está bloqueado abrirán los que están a la derecha y ahora se cierran los anteriores como consecuencia el impulso se va trasladando unidireccionalmente ahí tendríamos la diferencia de potencial menos 70 milivoltios en la célula en reposo una despolarización que se va trasladando tenemos una onda que se va trasladando a lo largo de todo el axón hasta llegar al final y cuando llega al final que pasa cuando llega al final este es el final de un axón esta es la siguiente neurona y entonces al llegar al final la comunicación entre dos neuronas sucesivas ya no se da por esa variación de potencial sino por la liberación de neurotransmisores los neurotransmisores son moléculas que se sueltan cuando se despolariza la membrana y son captadas por unos receptores de la siguiente célula que inicia otra vez el mismo proceso esta difusión del neurotransmisor es enormemente rápida se termina en medio milisegundo y de esa manera el impulso nervioso se va trasladando desde los las terminales sinápticas de las células fotorreceptoras a través de todas estas otras células y estas ya son las fibras nerviosas que a través del nervio óptico se dirigen al cerebro no les canso con detalles pero siempre se dice que la visión de la parte derecha está en la izquierda en el cerebro bueno esto hay que precisarlo un poquito la parte el campo visual a nuestra izquierda que lo veríamos así con el ojo izquierdo y aquí con el ojo derecho todo eso se proyecta en la parte derecha de las retinas y entonces esa parte derecha viene aquí y esta parte viene aquí lo que nosotros vemos este es el cerebro esto sería el lóbulo occipital del cerebro que es a donde van a parar los axones de estas células nerviosas de estas neuronas y lo que nosotros vemos en el lado izquierdo de nuestro cerebro es lo que procede del campo derecho de los dos ojos porque tenemos visión binocular o sea no es que el ojo derecho se proyecte al lado izquierdo y el ojo izquierdo al derecho sino que la parte del campo derecho de los dos ojos se proyecta al lado izquierdo del cerebro y la parte del campo izquierdo de los dos ojos se proyecta al lado derecho del cerebro en la imagen que se ha proyectado en la retina llevada por todos esos fibras nerviosas al cerebro en el lóbulo occipital se interpreta como sería una imagen pixelada nosotros la interpretamos como una imagen continua la serie de procesos por las que eso ocurre todavía está sin conocerse en una gran parte y a modo de apéndice muy rápidamente a título de curiosidad algunos aspectos de la visión en los animales primer cuestión la visión del color los animales ven el color que pasa con los perros con los gatos con los toros con las aves etcétera bueno los perros por ejemplo bueno en primer lugar como se sabe de que color ven los perros pues simplemente viendo los conos que tienen en su retina los bastones no captan el color los conos sí bueno los perros no tienen conos rojos los perros no ven el rojo el espectro que el hombre ve es este desde como les decía desde un poco menos de 400 nanómetros el azul hasta unos 700 donde está el rojo los perros carecen de conos rojos pueden ver el azul algo de amarillo pero no ven el rojo como consecuencia la imagen que nosotros vemos de esta niña con su perro nosotros la vemos así el perro la vería de esta manera el perro no ve estos detalles rojos que vemos nosotros a los gatos les pasa otro tanto entonces nosotros veríamos esta mariposa posada en una flor de esta manera el gato que tampoco tiene conos rojos vería unos colores mucho más tonos pastel y desde luego no vería los rojos el toro es un mito que el toro sea atraído por la muleta de color rojo se atrae por el movimiento de la muleta del torero pero el toro no tiene tampoco conos rojos y los conos verdes son un poquito defectuosos con lo cual esta imagen que nosotros vemos así un toro la vería más o menos de esta manera casi casi en blanco y negro hombre distingue los azules pero muy poquito más los pájaros los pájaros tienen una propiedad muy interesante los pájaros todas las aves tienen conos capaces de detectar el ultravioleta nosotros no captamos la luz ultravioleta las aves sí y esto aparte de servirles para con fines de orientación y demás se han demostrado algunos ornitólogos que les sirven para encontrar a su pareja correspondiente en las pautas de apareamiento nosotros estos dos pájaros de aquí los vemos iguales esto es como los vemos con la luz visible vemos que tienen un penacho de plumas azules en la cabeza pero si los viéramos con luz ultravioleta veríamos que este pájaro de la derecha tiene ahí un pigmento ultravioleta un pigmento visible a la ultravioleta que nosotros no distinguimos pero que otro pájaro sí y entonces entre este pájaro y este otro son dos individuos de la misma especie en nosotros no somos incapaces de distinguirlo los pájaros de la misma especie sí que son capaces de distinguirlo los crustáceos los crustáceos tienen el ojo compuesto tiene un ojo distinto del que hemos venido hablando es un ojo compuesto por centenares o millares de homatidios que son estas células que tienen estas no son células son unas estructuras en las que tienen una lente que hace el efecto como el cristalino y luego una especie de cilindro formado por cuatro células fotorreceptoras y esto hace por ejemplo que los ojos de los insectos estén formados por todos esos pequeños homatidios que les dan una visión mucho más distorsionada que la nuestra pero sin embargo que les permite ver prácticamente con un ángulo de casi 360 grados lo mismo lo mismo que los insectos son por ejemplo los estomatópodos los crustáceos marinos esta es la la galera un esquilamantis que se suele emplear para hacer caldo de pescado bueno pues de esta familia es el Edontodactylus cilarus que este es el ojo compuesto es el ojo más complejo que se conoce en la naturaleza tiene nada menos que 10.000 homatidios y 12 fotorreceptores distintos es decir que tiene una capacidad de captar longitudes de onda que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta los reptiles también son capaces de captar el infrarrojo y de esa manera se dirigen a sus presas de sangre caliente las abejas por ejemplo el hombre ya tiene ese espectro de visión como hemos visto antes y estas flores las vería amarillas unas margaritas amarillas la abeja es capaz de ver el ultravioleta y estas mismas flores bajo luz ultravioleta se ven de esta manera hay un pigmento en el centro que nosotros somos incapaces de distinguir y las abejas sí entonces ese es el mecanismo que emplean las abejas para distinguir unas flores de otras a la hora de realizar la polinización la agudeza visual de los animales se dice tienes vista de lince el lince tiene buena vista bueno en realidad todos los felinos tienen muy buena vista pero a que se debe la buena vista pues a que si los humanos tenemos como máximo 150.000 conos por milímetro cuadrado los felinos llegan a tener 460.000 perdón bastones llegan a tener 460.000 bastones por milímetro cuadrado y si en la periferia de la retina nosotros tenemos pues 50 o 60.000 bastones por milímetro cuadrado los felinos llegan a tener 250.000 es decir que en la periferia de su retina tienen mucho más más del doble o casi el doble que nosotros tenemos en la parte central de la retina por eso los felinos tienen una agudeza visual muy grande y son capaces de ver muy bien en la oscuridad recuerden que los bastones son las células con mayor fotosensibilidad aparte de eso los felinos como casi todos los animales depredadores tienen los ojos dirigidos hacia adelante igual que nosotros y eso les permite la visión binocular por la cual pueden apreciar el relieve cosa que es esencial para un depredador este lince pues puede tener una visión binocular de hasta 130 grados un poco más que los humanos pero tiene también un campo visual de 290 grados cuando nosotros lo tenemos solo de 90 son fenómenos de adaptación que facilitan la visión de los depredadores aquí tenemos una comparación entre el perro y el conejo el perro tiene los dos ojos dirigidos hacia adelante esto le permite la visión binocular muy precisa el conejo sin embargo tiene los ojos dirigidos hacia los lados de la cabeza la visión binocular del conejo es muy pobre solamente un ángulo muy estrecho pero eso le permite tener un campo visual muy grande cosa que es esencial para un animal que está destinado a ser comido por el depredador porque puede ver al depredador aunque el depredador venga por detrás la gacela otro caso curioso de adaptación la fóbea de la gacela en lugar de ser circular como es en el caso nuestro o en el caso de los perros o de los animales depredadores la fóbea de la gacela es alargada de manera que pueden tener una agudeza visual amplia en todo el campo visual cosa que es muy importante para animales que viven en las estepas o en las sabanas que tienen que ver al depredador con cierta facilidad por todo el campo visual finalmente una nota sobre la visión nocturna en los animales algunos animales como el búho tienen una excepcional visión nocturna por motivos puramente físicos una gran densidad de bastones y una pupila muy grande capaz de dilatarse mucho con lo cual aunque sea una luz muy tenue la captan perfectamente pero además hay otra cosa muchos de los animales cazadores tienen una estructura entre la coroides y la retina que es lo que se suele denominar en latín el tapetum lucidum que es como una especie de espejo aquí vemos en una disección de un ojo de un de ternera los los bóvidos tienen esta estructura vemos se ha eliminado la retina y queda el tapetum lucidum que es como una especie de espejo la función que tiene este tapetum lucidum es reflejar la luz que no ha sido absorbida por las células fotorreceptoras de manera que si un fotón no es absorbido rebota y puede ser absorbido a su vuelta con lo cual multiplica el efecto de la visión nocturna y eso es la causa por ejemplo de que al iluminar en la oscuridad los ojos de un animal aparezcan brillantes como todos quizá tenemos experiencia bien pues nada más muchas gracias por su atención y terminamos aplausos 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 aplausos